Bienvenidos un día más a Maral Recti, primer vídeo del día Clan contra Stuart, contra Shekka, final individual, ganadores sur de Invasión Rapper Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita Un saludito de aquí de Maral para Invasión Rapper Menuda compa hermano Y hay que decir la concha de mi grandísima estampa Que ya reaccionamos a Invasión Rapper hace ya 4, 5 meses, 6 meses cuando tenia el pelo negro La final eco contra Lidkila que fue estupenda, magnifica el corazón Ya sabéis que con Lidkila siempre se me llena de puro amor He lo adelantado un poco, vale, porque como bien sabéis siempre en las finales Al principio dicen el ganador que llevará, llevará un corte de pelo, un tatuaje y camisetas Digo bueno, para que no os aburráis ya, escucháis mi voz Así que nada, vamos a darle amor a Invasión Rapper Y que empiece la magia, 18 minutos tenemos por delante Hacedos la comida, ida al baño, cagar, mear, yo que sé Y disfrutad, comad al red Que lo sabéis, si no habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Abraos Quiero la mano arriba de todos esos negros Quiero la mano arriba de todos esos negros La pasaste hablando de poronga Negro, la invasión de zombies fueron ansias Voy, sacaron tu cerebro Que mierda pasó, no acotaste nada Estuar, es tu arte de esto De hacer el hip hop, creo que no, creo que no Negro, yo te tiro rap y te debilito Te trago como de rata y ahora no sos Stuart Sos Stuart Little Estuart Little, hermano, a ti ya que no escuchaba esa peli ya Vamos a volar 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 Yo, 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 yo Yo tengo métricas para volar Porque soy del computo y vine para volar Anda captándolas Yo estaba hablando de porongas y vos en la otra ronda andabas mirándolas. Si no me olvido, es tu arte, es tu arte, mostrarte tus motivos. Vengo a pasarte, hago el cibo, la puta madre, te cultivo. Luego les dejas, hey mi amigo, yo te cocino, hijo de puta, hasta se me quiso. Estás hervido. Estás hervido. Bueno, bueno, que ánimo a tope, hermano. Dale, Stuart, duro, duro. Dale, Stuart. Ya, 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 ya. Ay, tú eres tu arte, no habitar en el hip hop. Tú eres tu arte, un copo viejo, cruzan los copos. El copo de esos son ustedes dos. Entendé que rapeo y lo noto, viene de la villa y lo noto. Pero por favor, miren las zapatillas, que este tipo ya no es croto. Que no te voy a sumir, le supongo, ¿no? Hermano, te lo cuento, porque ya te la comiste. No voy a hablar de Detoque, porque para mí me ganaste. No te voy a hablar de Santa Fe, porque de todo te perdiste. No habla, este tipo te perdiste. Bueno, set, go. ¿Qué pasó entre ellos dos? No se rescaten y que por favor su poder aumente. Yo con rap compro comida para mi familia y zapas, porque se puede. El día que vos ganes una copa y tengas plata vas a ver lo que te sientes. ¿Por qué te pensas que todavía compito? ¿Por qué te pensas que ven acá a decir que soy un rapero compito? No, hijo de puta, estás conmiciéndote en veneno que competí contra el pitón. No se siente que se gane, hermano, voy a saber que se siente. Bueno, te parto la cara, te gano. Ahora va del medio que me deben. A mí no puede, la verdad es de Stuart, pero le decían caerle y le tiembla si recuerda al distrito 7. ¿Qué no se pasa? Hermano, a mí no me gusta. ¿Por qué tengo el rap real? Te muestro porque el estuche arriba hazafado. Él te sabe que ahora se va a quedar en pata porque se acaso la cargada. Y yo me hablé de Detoque, no sabé lo que le pasó en la edición pasada. ¿Qué no se pasa en la edición pasada? Negro, yo soy chica, siento que no me conoce para nada. Camarada, así nomás te aplico, sabes que el punto. Medio que supieron que ya rapejaron contra mí, murieron juntos. Porque no saben imponer los puntos sobre las ideas para que se denlemiten como un casique. Vos sabés que sigo con mi estilo, como tú o quién. Mejor que no se fíen, sabes que son de testigos. Encima batallan como si fuera de marido porque ya perdieron consigo. Están limitados como que las palabras así no sirven de nada. En resumen y palabras morbas, sufriste y la acabas de decir una cagada. No importa lo que hiciste con Detoque, la edición pasada. Que te rescataste en la del presente, te estoy pegando a esta culiada. ¡Mobretir! En la tuyaula de tu chica hay un problema de raíz. Yo sabrá todo el país. Mirate el naso y hablame de mi tiempo que puede pensarlo infeliz. Yo me miro el naso, no me importa. Me siento positivo porque toda vez que rapeo, suelto todo el rap positivo. Este me dice que soy trans como marido. Lo dice alguien que desea ser de buenos malos. Solo para poder acompañarlo en el colectivo. No importa, vengo con la marea. Solo soy nada de vos, ahora te conozco. Y por lo menos sé que el Formosa rapea. Pero en mi mano, por lo que veo, el Formosa rapea. Pero en Santa Fe te ganan. Pero en Santa Fe te ganan, pero tenés demasiado egocentrismo. Rapeando de los 10 años y a la princesa también hacerlo con cariño. Sacás un disco y después de eso podés acoplarle los ritmos. Cuando hagas todo eso en tu carrera podemos hablar de lo mismo. No entiendes el paréntesis, tampoco tenés esta tesis. Juego como a Messi, vos sabés que es a los dos, los mato bobos. Porque su cara nació con codo, la de los dos nació con codo. Porque no encuentran el modo. El lado positivo, nos inspiran a todos. La diferencia de mi level fue muy notoria. Escuchame, hijo de puta, cabrón, yo te voy a hacer historia. En qué casos moly en esta versión cercan, agarra la historia. El chile de siete putas, soy mi papa, usted desescolla. Esto no es Corea y entre el chino, como sea, como muchaco, los cuatro se dupo. Ay, mi culo de dos putos me golpea. Desde las últimas, yo que vos lo pienso. Después de esta paliza en mi propia casa, yo que vos me avergüenzo. No me avergüenzo, no importa. Porque sé muy bien lo que es el arte. Vos no decís que sos big papa. Yo la novena bala que termino de matarte. ¡Holy fucky! ¡Madre de Dios! Yo también entiendo lo que es ser grande. Aún así no me interesa porque esta es la última y creo que gané. No sé qué pensaba vos. Naciste que me puedo contratar bien. Joder, ¿qué respuesta de Stuart será cabrón? Respuesta de Stuart, ¿eh? Me ha dejado todo roto. Madre mía, la dirección ha venido sola, chicos. ¡Madre de Dios! ¡El tú! Bueno, a ver, yo daría... ¡Respíjate los tres! A mí me ha hecho mucha gracia lo de... Que estaba pegado, ¿no? Como que eran talizones y nadie se ha reído. ¡No, lo entiendo! Me ha hecho mucha gracia. Jodido Shekka. A ver, dámelo, Invasión Rapper. ¿Alguien tiene algo para decir? Es el momento. ¿Está todo tenso? ¿Sabes? Sí, sí, voy a decir algo ahora. Vale, dámelo. Madre mía, Shekka, hermano. Dale, chao. ¡Shekka, no! Hasta luego, Shekka. Formosa está en la casa, cabrón. La pasará la Shekka, dámelo. Fíjate, que el micro lo tengo un poco alejado. Ahora sí. Mi dulce voz se puede juzgar bien ahora. La concha de mi estampa. Vale, abro. Vale, vale. ¿Qué va a ser? 4x4. Me encantaría. 4x4 fuerte. ¡Vale, hermano! A ver. 4x4, 8 entradas. 8 entradas, 4x4. Vale, dámelo. Dale, Invasión Rapper se pudre, cabrón. Dámelo. 8. 8. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Conéx! 8. 8. 4 entradas, 8. ¡Cólo, cojo, cojo! ¡Cólo, cojo! ¡Cólo, cojo! ¡Cólo, cojo! ¡Cólo, cojo! ¡Cólo, cojo! ¡Cólo, cojo! ¡Ay! ¡Pam! ¡Vamos, papá! ¡Dale! No me interesa lo que me diga este pana porque yo voy a ganar y eso ya lo gritó la grada dice que me en el presente me pegó culiada vengo del futuro domingo y digo que el sábado no pasó nada No pasó nada porque me daría mucho se drogó, disimuló que lo olvidaba ¡Cólo distinto, camarada! No te llego dentro de la boca tenés granada ¡Aaah! No te llego en la boca de la granada te abrazo y explotamos juntos no me importa porque hermano yo te sueno atroz este no sabe lo que dice porque el que me rojo fuiste vos por olvidarte que la mujer había sido vos ¡Aaah! Si tu los diez minutos no les va a alcanzar el siempre va a ser diminuto ¡Hijo de puta! ¡Este es el punto! Yo no exploto junto con vos pero estás junto con otro puto ¡Aaah! Pero soñás abrazarme no importa hermano porque tengo este ran sincero hermano entiendo porque soy concreto Son ocho entradas, te faltan ocho dientes Tengo los tiros perfectos Tengo los tiros perfectos Pero yo los estimo en cámara lenta Los detecto, ya que he aprendido a ver rápido Con el pasar del tiempo Por eso sé que esta noche termina roto con tu cuerpo Nada, roto mi cuerpo, no importa porque te lo digo, mi pana Este dice que se agacha y esquiva la bala Así como Matri, pero no te olvidé Que lo tocó una y justamente fue la que disparé Y la tiré envenenada Pero también tiene la mente a despierta Y nota que está nervioso Y el hijo de puta no está abierta Obvio, traba, te yo esquivo las balas Como vos, maracas, que las vas a buscar con la boca abierta Eso es lo que te dice, pero no me importa Porque yo te falte rápido y te la hago corta Para no decirte nada, lo que diga no me importa Porque voy a hacer que te haga una L en la vena y se corta ¿El dueño? No me importa, porque soy tu contrincante Porque si un siente como yo, vos no hubieses evolucionado Serías el mismo toy de antes Así que andás dejando el traste Porque gracias a mí y a eso sé que evolucionaste No voy a mentir Porque te sabes que no tienes poder y te lo hago mental Que decir que gracias a vos evolucioné Cuando yo empecé a rapear por esa cara Todavía estaba en el heavy metal ¿En el heavy metal? No, papá, papá, papá Soy heavy metal No, puta mierda real Si lo dijiste, pero yo lo dije más real Madre mía, clan Respuesta al momento ¿En el heavy metal? Es como ya vos decís que yo no tengo la mente maestra Por culpas de serme un contrincante que sólo hace dormirme Sí, sí señor, en la mente maestra que le hace los preces al director A lo diferente es mejor, que de tu espíritu se va a lo largo del reflector Hablado del reflector no importa porque te lo pido, me hablas del director Si estás con las monjas abajo del vestido, este sabe que conmigo es solamente un vecino Y hablando de monjas, el verbo es el termino asistido No me hables de monjas porque soy el gran cañón No me hables de monjas porque soy el gran cañón No son monjas, sí señor, agarro el culo de tu señora Está jamón Claro, me abrumas cabrón, o sea, sale por un lado, sale por otro Yo daría otra réplica hermano No sé si se llama otra réplica o no Un aplauso para Stubar Loco Para que no digan que yo no me merezco nada Ya, tendría que decir un aplauso para Klan, ¿no? ¿O qué? Ok hermano, no te vayas y no decimos ni leches Dale, dale, dale Ahí va esta réplica, guacho Sirvo para jurado de invasión rapper, eh Madre mía, ¿cuántas réplicas van a ver, Papu? No resenca, lo han echado, Papu Out Todo, todo para atrás Lo descracho, lo descracho, todo para atrás Todo para atrás, eh, eh Dale, 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 dale Venga, vamos, dámelo Otro 4x4, que va esta atripación No, quieren que salga un parámetro Sí, decida el jurado Ah, sí Preguntale No No, no, réplica otra vez No entiendo 4x4, decida el jurado a quien ganó al mano 4x4, a quien ganó al mano 4x4 hasta que levanten la mano, supongo Ok, arranca a ganar hermano Vamos a hacer un fuerte ruido, eh Amos, chachos ¿Cómo dice Magnum? Ok Dale, dale, se prende cabrón Cabrón Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, ¿qué ha pasado? Adiós, ya, ya, ya Dale, dale, dale Hijo de puta, esta no me la ganás Te puedo jurar que esta no me la robás Pero si cortaba jamón, algo se lo eterno, pará Es una raza, con avia, ¿enduviste por acá? Jodido, con avia Dale, subar Estuviste por acá, hay una raza en el culo Lo feo este es el que el culo del clan Aún así no importa, hermano, porque te lo digo, mi pana Entra su mente y poronga el culo, son las palabras más usadas Yo no quiero aceptar que vos acabas de perder Pero porque lo mío es ingenio, no existe Y es algo que tendré que aprender Me escucharon al fam Dijo el culo del clan Inconscientemente me acabo de regalar el culo de su mujer Es porque yo es mi mujer Yo acabo de admitir pedazo del casado Yo puedo admitir que me ganaste el otro casado Pero también admito que me puedo redivir Y ahora cambiar el resultado Porque acabas de admitir que el otro estaba reviolado Estoy revuelviendo ravioles y los regalos Ey, no te acabo de tu culo, tu rapper, malo Te acabo de romper el orto, por favor, acéptalo No, acéptalo, pero solamente para mi karma Sí, reparte ravioles con salsa Las poques, las genciales sangran Pero no importa porque yo me devuelvo el karma Y vengo del infierno de la verlo Solo para robarte el alma Vos querés ganarme y no podés Venga, gozate, el label que vos no tenés Vengo, no tenés Tengo una salsa Chica, ¿por qué te pensás que vengo acá una vez al mes? Joder, no la he escuchado, fuck Yo lo sé Viene una vez al mes Venís una vez al mes Solo cuando te ganes pasaje El problema es que los ocho mil que te pagas No son ocho mil a cote que devolvés Yo repuesto Pero como vos hace me gané A ocho mil bigotes Su plena con Super Guerra, no me provokes Yo soy clara, un rapero, de verdad, puto No soy el de toque Si yo sé que yo sos el de toque No me importa, hermano Pero las clavo, cada vez que te lo muestro Porque tiro y yo siempre hago arte Este dice que ya le ganó ocho mil bigotes Pero en este corta bigote En esta compre tranquilo Porque acabas de autoafeitarte No, no, no Yo hago la autoafeitarme No sé pensar que voy a ser tan estúpido de afeitarme Tice que me gusta la barba a tu madre Se dice Oye, chico, eres un Tano pura sangre Un Tano Te gano acá, te gano en capi Te gano acá, te gano en capi Vos no sos bueno ni con el lápiz Comemela, javi Soy italiano, cojo a tu mamá y me dicen ¡No te capis! No me importa, yo me fumo al fin Dice que me gana el capi Este vizanón de capi No hablé de italiano Con caca todo dice que soy el arigón No me importa tu puta nezca O la puta esta O la puta esta, que la puta crezca No te enfurezcas, lo repito, soy cerca No tiene gente, es el tigre, pero la muerte está cerca Dice que la muerte está cerca Que crezca la puta esta Llama a la chapa y la policía aparezca Para que busque el tipo de copo Que se dejó salir la crezca Solamente que pasó competencia por soltar sus letras Ya, no vas a ganar su selma o pati Es una puta realidad Lo tuyo es un pati Pati, pati Lo tuyo es un pati Cuando se pone nervioso, nombra a su tío, los ratis A su tío, los ratis No me importa, malo, soy fino A mí no me hablé de aquí Saltaba a todos lados y parecía polino Yo tengo este rat real y demuestro que soy adivino Y veo lo que pasa, fino Si de fino me fumo, me convierto en divino Ya te pongas en el chiste, recatate de la secuencia, amigo Que si yo me muevo como un patino Vos te morés como un puto pingüino Ya unos chimos Hoy te liquido, licúo tu cerebro Y lo comparto para los míos Para los míos, no me importa Porque te vais con el arma partida Yo camino como un pingüino Compitiendo con vos Camino en la Antártida Que es con tu pecho que frío Sale lástima Y vas a perder, clano 8000 restos Te van en lágrimas Ya Abrace la patria Vos quedaste partida Te falta mucho por patear En este mundo Hormiga Yo te estoy en cuenta Que tenés mi pie encima Tenés el recorte Que te haya ganado uno Con media encía Hermano, no me importa Mis panas Pateo la calle Y ahora pateo la bola Maldosa que tenés la cara No me importa Porque perdés mis panas Yo no soy ni Pati y Elsa Yo soy el puto de Homero Soñando matar a sus culiadas ¿Qué pasao? ¡Out! ¿De quién ganó? ¡El ganador es! ¡De todo! ¡Ay, tiene todo de malo! Ganó clan ¡Hostias! Clan con la estuva Pero el nivel de estuva Me ha gustado Realmente Hostia Pero seca Lo han echado ahí Muy de primera Y no han dicho Venga seca Hasta luego Que se peleen estos dos Bueno Clan Nivel Nivel No lo puedo decir Que muy bien Pero ha estado bien O sea No me esperaba La verdad Que un nivel de clan enorme Pues como siempre ¿No? Pero Ha estado bien Sin más Y estuva La verdad Que también ha estado Bastante bien Y seca A mí es que me ha hecho Muchas gracias Lo de la nariz pegada ¿Sabes? Pero nadie se ha reído Bueno Pues nada ¿Qué se le va a hacer? Espero que os haya gustado Esta batalla de invasión Rapper Darle mucho amor A ellos y mi carita Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo ¿No? ¿No?